Hola, hoy vamos a preparar menudo a la española, en otras partes lo conocen como pancita, mondongo o callos. Los ingredientes van a ser, un kilo de menudo, una lata de garbanzos, dos salchichas, cuatro rebanadas de jamón, tres tomates, un cuarto de cebolla, un ajo, chiles en vinagre, cuatro alcaparras, ocho aceitunas, una cucharada y media de consomate, tres rebanadas de tocino ahumado, un chorizo y sal. Cortamos todo previamente como ven, vamos a prepararlo. Vamos a empezar con el menudo a la española. Primero ponemos una olla con agua, cebolla, ajo y sal, para cocer nuestra pancita o menudo. Vamos a poner a hervir nuestros tomates para que se cocen. Bueno, vamos a empezar por hacer la salsa, vamos a agregar los tomates que ya cocimos, y agregamos toda el agua en donde se cocieron los tomates. Agregamos el cuarto de cebolla y el ajo con el consomate. Vamos a licuar todo. Vamos a empezar a freír los ingredientes. Ponemos una olla, la precalentamos y agregamos el tocino. Agregamos el chorizo. El fuego ahorita está alto para que se empiece a freír todo, ahorita lo vamos a bajar, ya que hayamos deshecho el chorizo. Ya que deshicimos el chorizo, bajamos a fuego medio. Y agregamos la salchicha y el jamón. Mezclamos. Vamos a dejar que el jamón y la salchicha también se frían un poco para agregar la salsa. Como ven, ya la salchicha y el jamón se frían un poco, vamos a agregar la salsa. Vamos a dejar que empiece a hervir un poquito, para agregar el menudo. Subimos el fuego un poco y vamos a empezar a agregar el menudo con el caldo. Agarren caldo también. Así. No lo vaciamos todo porque no sabemos si vamos a ocupar todo el caldo. Ya agregamos toda la carne. Este caldo no hay que tirarlo porque vamos a ver si ocupamos un poco más ahorita. Vamos a reservarlo. Vamos a agregar los chiles en vinagre. Las aceitunas. Las alcaparras. Y los garbanzos. Ya escurridos. A los garbanzos le quitamos todo el agua. Mezclamos. Acuérdense que ya subimos el fuego para que le ayude a hervir más rápido. Si ven, para mi ya está bien de caldo. Si ustedes lo quieren con más caldo, solo le agregan un poco más del caldo del menudo. De este. Este ya no lo vamos a ocupar. Lo tapamos y vamos a dejar que hierva. Ahorita que empieza a hervir, lo ponemos a fuego medio. Le dejamos la rendijita para que no vaya el hervor a subir tanto. Vamos a checar. Como veis ya empezó a hervir. Vamos a bajar el fuego a medio. Lo vamos a dejar ahí un ratito para que todo se integre y poder servir. Lo vamos a tapar. Y lo dejamos ahí un ratito más. Ya está listo. Los garbanzos ya vienen listos. Son de lata. Si los quieren más suaves, lo dejan el tiempo suficiente para que estén un poco más suaves. Ustedes van a dar el punto que quieran. Vamos a apagar la estufa y ya está listo. Vamos a servir un plato. Bueno, el menudo ya está listo. El menudo a la española. Lo pueden acompañar con pan o con tostadas. Ya depende del gusto de cada quien. Les recomiendo mucho que hagan esta receta. De veras les va a gustar bastante. El caldo está espesito, está rico. Ojalá estuvieran aquí para que lo probaran. De veras que se los recomiendo. Bueno, ojalá y se animen y hagan la receta. De veras está muy rica. Les recuerdo que entren a nuestro canal. Se suscriban. Y nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en nuestra próxima receta. Hasta luego. ¡Suscríbete!